Ella tenía seis años cuando su mamá le regaló un libro acerca de la historia de una niña que vivía en los Andes. Esta niña adoraba este libro. Lo leía cada día, una y otra vez. Soñaba con las llanitas, con los cóndores, las montañas de colores. Esta niña creció. Nunca se olvidó del cuento. Se fue a la escuela, pero nunca dejó de soñar. Ustedes han escuchado hablar de las guerras, de los millones de refugiados que llegan cada día en las puertas de Europa, de los miles de venezolanos que emigran, de miles de otras situaciones similares. Esta niña nunca aceptó este mundo regido por la violencia, porque no son los valores que le enseñaron en su hogar, en la escuela. Después de intercambio, a los 17 años, ella entendió una cosa. Que si ella necesita tomar agua, reírse, llorar, dormir, todos lo necesitamos. Porque todos somos iguales. Todos somos seres humanos. Eso es la tolerancia. ¿Qué importa tu color de piel? Tu religión, tu cultura, ¿qué importa? Tenemos que aceptar al otro, sin juzgarlo. Esta niña, la violencia, la discriminación, pero ella tiene esperanza. Ella tiene esperanza porque ella crea en un mundo en el cual se acepte al otro. Un mundo en paz. Su intercambio fue un golpe fuerte, una verdadera lección de vida. No fue fácil para ella dejar a su familia, a sus amigos. Ella provenía de un país hermoso, pero no es la comparación de su nuevo país, de su nuevo hogar, el Perú. Encontró a la gente con un corazón inmenso, hermoso, y tuvo familias geniales. Les quiero agradecer, realmente. Gracias. Su intercambio le abrió los ojos sobre lo que es la vida. Le cambió su visión en el mundo. Ella no creció mucho, pero sí, maduro. Ustedes, ¿qué saben de cómo viven los pobladores de la comunidad de San Pedro de Manatí, en el departamento de Loreto, si no han ido? Ustedes, ¿qué saben de cómo va un niño a la escuela, si no caminaron con él? Ustedes, ¿alguna vez en sus vidas han escuchado hablar de este peque-peque que se hundió en el río Amazonas con seis niños a bordo? Seis niños de ocho años que han muerto, todos. Ustedes, ¿alguna vez han escuchado hablar de este niño de cinco años, cinco añitos que andaba en el camino de la escuela? La ha mordido una serpiente y ha muerto. ¿Y ha muerto por qué? Porque su familia no tenía los recursos para salvarlo. No, ¿verdad? Porque eso no les interesa a las redes sociales. Pero Rotary, Rotary es una organización de paz, luchadora por los derechos humanos. Y yo sé que sí, a los Rotary sí les importa. Y ahora, esta niña tiene un sueño. Ella quisiera que ustedes sean los fundadores de este nuevo mundo con el que soña. Seamos los fundadores de este mundo. Y ahora les invito a darse la mano. Darse la mano para que juntos estemos unidos por esta misma energía pacífica. Dense la mano. Dense la mano, por favor. Buenos días a todos. Estimado gobernador. Estimado representante de la Rotary Internacional. Estimados compañeros de Rotary. Estimados compañeros míos. ¿Se acuerdan de esta niña? Esta niña que soñaba con las yamitas, los cóndores, las montañas de colores. Que soñaba con el Perú. Esta niña, esta niña soy yo. Y hoy día, eso es mi historia. Eso es mi historia. Me llamo Eva. Y hoy día, gracias a Rotary, yo puedo decir gracias por cumplir mis sueños. Gracias por hacer mis sueños realidad. Yo soy francesa. Con un corazón peruano. Pero aún más. Yo soy ciudadana del mundo. Gracias, Rotary. ¡Viva Rotary! ¡Gracias! ¡Gracias!